¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña Orlando Camacho, presidente de Fede Industria, la organización empresarial más grande de Venezuela. Además, Orlando Camacho es constituyente, vicepresidente de la Comisión de Economía Diversificada y Productiva de la Asamblea Nacional Constituyente. Y empresario, por supuesto. Bueno, gracias, señor Chemer, por esta invitación a este prestigioso programa. Gracias, Orlando. Háblame de Fede Industria, de su dimensión, de su alcance. Bueno, hay que comenzar que Fede Industria ya cumple 46 años de fundada. Es un gremio independiente, independiente que busca siempre impulsar las iniciativas privadas. Contamos con más de 4.500 industriales en 29 cámaras sectoriales y regionales. Están presentes en todo el país. Sí, y estamos también en franco crecimiento. Todas las semanas, todos los meses, en nuestras cámaras sectoriales, regionales, se afilian, se inscriben empresarios, buscándoles soluciones a sus temas de productividad, de materias primas, de financiamiento, todo lo que tenga que ver con el entorno económico productivo. Yo soy de la tesis de que no hay socialismo sin capitalistas. Es decir, no habrá bienestar creciente, prosperidad, felicidad social, sino hay un desarrollo constante, sostenido de las fuerzas productivas. Y en la economía, la iniciativa privada, el emprendimiento privado es fundamental. Sin negar las otras iniciativas que puedan presentarse, las otras formas de propiedad, comunal, social, estatal, pero el empresariado cumple un rol fundamental. ¿Qué crees tú? La industria tiene una clara misión y una clara definición de su rol, su rol de empresario. Este rol incluye que nos concentramos en la economía, en hacer empresas eficientes. Queremos unas empresas pujantes, robustas, fuertes, una economía libre, pero con acompañamiento del Estado, respetando las políticas públicas, respetando el control en las reglas que impone el gobierno, el ejecutivo y el Estado. También con un gran sentido de responsabilidad social frente a los trabajadores, frente a las comunidades y al cliente. Todos forman parte del ecosistema de una empresa. Por una parte importante, el cliente trabajador, el empresario y los accionistas y también el ejecutivo nacional. Nosotros entendemos que nuestro rol es producir y respetar las iniciativas del modelo económico que dirija tanto el gobierno, las instituciones democráticas, los partidos políticos y los ciudadanos. Ese es su rol. Nuestro rol es acompañar esas políticas para poder tener una economía próspera y diversificada. No hay economía, no ha habido economía exitosa sin una participación importante del Estado, sin una dirección adecuada, acertada del Estado. Más del 70% de los venezolanos piensa que el Estado debe establecer reglas económicas claras, por las cuales se guía el sector privado. ¿Ustedes están de acuerdo con esto, con un rol importante también del Estado? Coincidimos. El éxito de Feindustria ha sido que Feindustria permanentemente está en diálogo con los sectores, que a veces tenemos diferencias. Hemos tenido diferencias con el Ejecutivo, con el Estado. Y nuestro rol principal, ¿cuál es? Dialogar. Nosotros no pretendemos sustituir el Estado, ni sustituir las políticas, sino acompañar esas políticas para poder hacer una economía productiva próspera y que la economía pueda funcionar mediante la oferta y la demanda, respetando la fortaleza del Ejecutivo. Para ustedes, entonces, es fundamental la participación del Estado. ¿Cómo se da, en el caso de Feindustria, esa relación con el Estado? En este país hay sectores que valoran un acercamiento del Estado como una concesión, como una debilidad, como una traición incluso, cuando es fundamental sostener una relación profunda, estable, continuada con el Estado venezolano. En América Latina, sobre todo, el Estado se comporta ya como un socio, no solamente como un aliado, sino como un socio del sector privado. Mira, para los empresarios que nos escuchan, desde Feindustria visualizamos al Estado de la misma forma que visualizamos a los clientes, a los proveedores, a los trabajadores, y el Ejecutivo forma parte de su ecosistema. Mira, inclusive quiero resaltar el artículo 299 de la Constitución de la República Politerránea de Venezuela, que dice que el Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional. Es decir, en armonía, en trabajo conjunto. Y eso se hace solamente a través del diálogo y reconociendo el rol que tiene cada uno de los participantes de la economía. Feindustria tiene su rol como empresario, respete el Ejecutivo, respete las normas, y se adecua en diálogo productivo, en diálogo con las partes, para buscarle soluciones a aquellos temas que requieren solventar y sobrepasar para poder tener una economía funcional, una economía sin distorsión, una economía que permita que todos generemos riqueza y podamos construir la prosperidad económica nacional. Hay una campaña para desestabilizar emocionalmente la sociedad venezolana. Recientemente la campaña se ha concentrado en que la nueva constitución, la constitución que está redactando la Asamblea Constituyente, amenaza la propiedad privada. E incluso se atreven a decir que la nueva constitución va a liquidar la iniciativa privada, la propiedad privada. Quiero que me cuente sobre este asunto cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Orlando, te preguntaba acerca de la nueva constitución. ¿Amenaza realmente la nueva constitución, la propiedad privada, la iniciativa privada? Mira, vamos a partir, mira, yo soy constituyente, formo parte de la vicepresidencia de la Comisión de Economía de la Asamblea de la Asamblea de la Constituyente, ya tenemos más de un año. En ninguno de los casos de los debates, de verdad, hay nada que detener en cuanto a la propiedad privada. Además que el piso de arranque de la nueva constitución o de la reforma de la constitución actual, es la vigente, y la vigente consagra la propiedad privada. A bien esta nueva constitución lo que puede beneficiar es en los derechos, en los beneficios y en otro tipo de propiedad que pueda incluirse para poder fomentar distintos tipos de propiedad. No está amenazada. Para nosotros no tenemos en fe de industria ni en las amenazas de los constituyentes. Entonces, vemos ese tema como aparece a veces en algún lugar. Estamos tranquilos de ese tema. Creo que hay que fomentar la tranquilidad en todos los sectores económicos de la nación. Aquí estuvo también el doctor Germán Escarra, y él es un presidente de la Comisión Constitucional. Claro. Y aseguró que en ningún momento está amenazada la propiedad privada. Por el contrario, se reafirma, se ratifica, se consolida y se garantiza en el nuevo texto constitucional la existencia de la propiedad privada. Es más, la revolución, repensando su modelo económico, también está mirando hacia la empresa privada como un factor fundamental para potenciar las fuerzas productivas, para estimular, promover el desarrollo. El mismo Ejecutivo es el que ha levantado el diálogo, es decir, cómo el sector empresarial está en la constituyente. ¿Quién lo visualizó? ¿Quién le dio foco? ¿Quién le generó el espacio? Cuando se convocó la Asamblea de la Constituyente, el Estado vio como una necesidad incluir al sector empresarial. Y ahí es donde participamos, debatimos, llevamos nuestras propuestas, nuestras propuestas son oídas. Bueno, al Ejecutivo le corresponde a veces tomarlas o no tomar, esa es su decisión. Pero permanentemente nos escuchan. Para invertir es fundamentalmente un clima de confianza. ¿Hay confianza en Venezuela hoy, sobre todo a partir de las nuevas medidas económicas que estableció el presidente Maduro? ¿Hay confianza hoy en el país para invertir? Mira, don Oscar, cuando está la de confianza, me recuerda a la cadena nacional del presidente de día primero de octubre, cuando sale el tema del Petro, una palabra detrás del BAC que decía confianza. La confianza no es un milagro. La confianza hay que construirla. Se construye primero con reglas claras, reglas coherentes que permanezcan en el tiempo, reglas que los funcionarios apliquen a todo el mundo por igual, que permitan avanzar quitando la incertidumbre, volviéndola por certidumbre. Mira, te voy a hacer un ejemplo. La confianza se genera cuando de forma repetitiva se hacen las cosas. En un centro comercial, cuando un centro comercial tiene un horario de 10 de la mañana a 9 de la noche y todos los días opera de 10 de la mañana a 9 de la noche, el usuario tiene la confianza que puede acudir a ese centro comercial porque cuenta con que las tiendas van a estar funcionando de forma certera. Así es en la economía. Si los actores económicos entienden la transparencia, conoce los indicadores que los emite el banco central, que lo debe emitir el banco central, como la inflación, el producto interno bruto, esos indicadores que estén certeros, bueno, eso se va a transformar de forma progresiva en una construcción de confianza que nos debemos todos los venezolanos a generarla. Eso permite condiciones para poder atraer la inversión nacional, para poder atraer la inversión internacional y para poder tener una economía menos distorsionada y con mayores equilibrios. ¿Qué evaluación hace Fede Industria acerca de las nuevas medidas económicas? Sobre todo aquellas que se refieren al nuevo sistema cambiario y a la hiperinflación, al combate contra la hiperinflación. Bueno, la primera que tengo que hablar responsablemente es la hiperinflación, porque es un tema que preocupa a cada uno de los venezolanos. La hiperinflación se soluciona con mayor producción nacional, creando también valor agregado nacional, así como los criptoactivos crean valor. Nosotros debemos también, nuestras empresas nacionales, debemos crear valor. Mira, el tema del cacao, ¿qué mencionas? El tema del cacao, nosotros exportamos cacao, pero no somos los grandes exportadores de chocolate. Los grandes exportadores de chocolate son, en primer lugar, Alemania, en segundo lugar, Bélgica y tercer lugar, Italia. Bueno, y Venezuela no puede ser un exportador de chocolates para el mundo entero, teniendo los mejores, mejor cacao del mundo. Entonces, esas son cosas que tenemos que reflexionar. En cuanto a los derivados de los hidrocarburos, ¿nos corresponde a nosotros vender materias primas o nos corresponde a nosotros darle valor agregado nacional suficiente para poder transformar esos productos commodities en productos que puedan permitir mayor ingreso a la nación, mayor ingreso en cuanto al sector privado nacional y también generar empleo y establecer empleo? Son los nuevos roles, un desafío importante que nos corresponde a los venezolanos, al sector productivo nacional, participar en estas medidas económicas. El combate contra la hiperinflación, ¿qué opina de las nuevas medidas? Entiendo que es la producción, aumentar la producción, el factor fundamental. La otra medida que es fundamental es, bueno, el tema del control cambiario o la ley del ilícito cambiario que ya ha venido de forma progresiva liberándose. Pero actualmente todavía quedan algunas aristas por resolver. La diferencia de la paridad entre el dólar de Icon y el dólar promedio de Internet crea una distorsión. Esa distorsión, hasta que no se unifiquen esas tasas, no va a permitir que de forma legal el fabricante, el comerciante, el productor, pueda colocar en su contabilidad el costo de reposición de esas materias primas. Esperamos que a través del petro pueda ser el mecanismo que permita en la contabilidad justificar el ingreso de la materia prima y garantizar el precio de reponer el bien para que los industriales, los empresarios quieran seguir participando en la economía. ¿Cómo funcionaría el petro en esa dinámica? Pero me respondes cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. Te preguntaba Orlando cómo funcionaría el petro en esta dinámica. Pero además me gustaría conocer las recomendaciones de los empresarios venezolanos para abatir la hiperinflación, aumentar la productividad, establecer un sistema cambiario estable. ¿Qué recomendaciones tiene el empresariado? En cuanto al petro somos optimistas. También la variable de incorporar al petróleo, como este petróleo, el oro, el hierro y el diamante, le puede dar mayor estabilidad al petro, que era una de las incertidumbres que tenían nuestros trabajadores en cuanto al salario de medio petro como base. Un discurso de confianza es fundamental. Yo creo que el Ejecutivo Nacional tiene que insistir mucho en un discurso que incorpore, que incluya al sector productivo. Y asimismo, como el sector trabajadores está en permanente diálogo con el Ejecutivo, también el sector empresarial debe permanecer en diálogo permanente a través del Consejo Nacional de Economía Productiva y la Agenda Económica Bolivariana, de lo permanente constructivo para poder monitorear, para poder conocer de la voz del empresario las propuestas, las soluciones y el acompañamiento. Es necesario reconocer que el sector privado solo no puede, que requiere el acompañamiento del Estado para poder lograr su fin, que es elevar las capacidades productivas, mejorar el nivel de abastecimiento y combatir la especulación y también quitarle el pie del acelerador a la inflación. Todos somos responsables de la economía y todos necesitamos una economía sana, pujante, transparente y que permita que todos los sectores de Venezuela puedan mantener el poder adquisitivo que es necesario para que la empresa pueda tener productos y clientes que lo puedan comprar. Si no hay clientes que lo puedan comprar, no hay empresa que pueda seguir existiendo. El sistema cambiario, ¿qué sugieren ustedes? Porque la brecha comienza otra vez a ampliarse entre el dólar oficial, dólar DICOM y el dólar negro, criminal, como lo quieras llamar, o de mercado. Yo visualizo que todavía falta quitar algunas aristas en el DICOM, en el libre mercado de divisas que permita transar. ¿Más libremente? Libremente, sin condiciones. Es decir, porque el mercado de internet es un mercado que la gente transa, que la gente puede... No le preguntan el nombre, no le preguntan la cédula, ni para qué sector. Entonces la gente... Bueno, y es una tasa más atractiva. La gente vende las divisas. Cualquier persona vende divisas, no al DICOM, sino te la vende al precio que mejor le favorece. El precio del mercado está dispuesto a pagar. El que está dispuesto a pagar. Mira, mis trabajadores, cualquiera que te venda una divisa, nadie te acepta una divisa al DICOM, sino te lo vende. Sean 10 dólares, 20 dólares, 100 dólares, cualquier monto a una tasa del que esté dispuesto a pagar el comprador. ¿Qué otras recomendaciones plantean los empresarios? También el tema de las materias primas. Creo que también debemos iniciar reconociendo que tenemos dificultades en petroquímicas, que tenemos dificultades en el acero, en el aluminio. Una campaña de abastecimiento a través de importaciones de materias primas que permitan en el corto plazo solucionar los temas de abastecimiento y de crear competencia entre el sector privado productivo para que pueda abastecer y combatir la especulación de los productos. Y para eso es clave, confianza. Confianza. Estabilidad. Reglas claras. Reglas claras. Ha emergido una burguesía revolucionaria. Respóndeme en pocos segundos. Bueno, señor Chemel, FED Industria fue una parte de empresarios de primera, segunda, tercera generación nacionalista, entendiendo que las fábricas no se pueden mudar ni las máquinas se las pueden llevar en una maleta o los galpones, los bienes inmuebles. Le corresponde aprovechar estas oportunidades nuevas que hay en el mercado, los nuevos mercados que se han abierto y las nuevas tecnologías que hay para poder seguir haciendo negocios en Venezuela, seguir invirtiendo y seguir participando del mercado, de la oferta y la demanda que necesitamos los empresarios para poder tener retornos de inversión y hacer una economía productiva por ópera para todos los venezolanos. Realmente lo que está emergiendo, lo que está surgiendo es una clase empresarial consciente de su rol en alianza con el Estado. Una clase empresarial nacionalista, productiva, no rentista y fundamentalmente una clase empresarial con una clara conciencia social. Bueno, Orlando, muchísimas gracias por este análisis situacional. Gracias a usted, señor Chévere, por la invitación y nos vemos en la constituyente. Suerte. Hasta pronto. Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión. Aquí nos vemos todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!